Bueno, aquí vieron dando candela lo que le escribieron a Anacacho en la cuarta. Vamos a seguir hablando acerca de todo esto, papo. Un pequeño comentario. Eso parece como si hubieran hecho con prisa, aparte de que está mal escrita la palabra asesina, que es con dos S, no S.C. Tinta verde. Porque eso es el mandado, papo. Eso es el mandado. Que va cargado. Claro. Que usa tinta roja. Pero la segunda vez. ¿La fue ya cuando escribieron en la casa del Dorado? Eso fue ya. Ya sabemos quiénes son esas personas. Si eventualmente acusan a Anacacho, ella tendrá un juicio justo de dónde sacarán ese jurado. Bueno, todo eso estará por verse. Así que pendiente a Dando Candela para más información. Tenemos muchísimas cosas en este programa y precisamente, Saudi, con este tema de Lorenzo. Más adelante vamos a estar enterándonos dónde, alegadamente, Anacacho pactó el supuesto código de silencio en el caso del niño Lorenzo. Usted no se lo puede perder porque yo le garantizo que usted se va a sorprender. Vamos a pasar en este momento asuntos un poco más serios, Saudi, bastante serios. Has estado hablando acerca del aparente pacto de silencio que hay entre Anacacho y sus dos niñas. Eso es así, Alexandra. Muchas cosas se han dicho, muchas cosas se han especulado del supuesto pacto de silencio que hiciera aparentemente Anacacho con todas aquellas personas que se vieron involucradas esa noche en el caso del asesinato del niño Lorenzo. Y esto no lo digo yo. Vamos a dejarlo claro desde el principio para que esto se entienda. Esto exactamente lo dijo Obdulio Meléndez, nada más y nada menos que el fiscal general de este país. Y ahí estamos viendo la portada de Rotativo del Nuevo Día, cuando esto fue la noticia principal en las pasadas semanas. A mí no me consta que esto fuera así, claro está, pero la información que llegaba a nuestro programa nos obliga a hacerle varias preguntas responsablemente a Anacacho. Y definitivamente la primera pregunta que hay que hacerle a Ana. Ana, ¿dónde estabas el pasado 10 de abril del 2010? ¿Dónde estabas, Anacacho, el pasado 10 de abril del 2010? Por otro lado, te quiero preguntar, ¿es verdad, Ana, que tú estabas en el apartamento de playa en Río Grande? ¿Es verdad que estabas en ese apartamento en Río Grande? Y también tenemos que preguntar, Ana, si esto es verdad, que supuestamente allí se reunió el doctor Díaz Velasco y las personas que visitaron tu casa la noche del asesinato. Pregunto yo, pregunto, ¿es verdad que allí se reunió el doctor Díaz Velasco y todas aquellas personas que estuvieron y te visitaron esa noche, que asesinaron a Lorenzo? Y otra pregunta, menos importante, queremos saber si fue verdad que ese 10 de abril del 2010 fue el día en que supuestamente y alegadamente todos acordaron no hablar del caso, de lo que pasó esa noche, Ana. Eso es verdad. Necesitamos hacerte esas preguntas. Ojalá y nos puedas contestar para que todo el país quede claro qué fue lo que pasó esa noche del 10 de abril y dónde tú te encontrabas. Cuando quieras contestarlas, aquí estamos para ti. Y si no, leí, todo el álbum. Yo tengo una interrogante. ¿Cuándo mataron al niño Lorenzo? El 9 de marzo. 9 de marzo. ¿Y un mes después que se van a reunir para hacer un pacto de silencio? Todo son preguntas. Bueno, aparentemente serían entonces varios pactos de silencio, papo, porque las niñas también, según salió en el informe avasallador del Tribunal de Apelaciones, ellas hablaban de un secret. Bueno, en ese caso por lo menos está documentado y legalmente fue evaluado. Y el Departamento de Justicia le dio credibilidad. Ahora, esta teoría, si podemos llamarla así, que envía que esa información llega aquí a nuestro Departamento de Producción, es un poquito inverosímil. Es porque, como dice, lo primero, esperar un mes para reunirse y yo creo que unas personas que se quieren poner de común acuerdo para tapar un crimen, no se reúnen juntos, no se reúnen. Busca la manera de comunicarse. Mismo ahí, lo pacto. Exacto, pero no se van a reunir un mes después en un lugar en específico porque ya están bajo vigilancia. Ya de por sí ya se había establecido para esa fecha que había un asesinato y un muerto en esta situación y que Aracacho inclusive era sospechosa, así que no van a reunirse todos detrás de Capelucita de los Siete Lanitos. Yo creo que fue un escrache del Nuevo Día. Bueno, y no solamente... Bueno, es que no fue el Nuevo Día quien lo dijo, esto lo dijo el fiscal general Otulio. Pero el Nuevo Día recoge la información y no se hacen las mismas preguntas. Bueno, es parte de lo que es su trabajo, reseñar lo que dicen otras personas.